Trabajadores de la cooperativa de telecomunicaciones de Tarija, Coset Limitada, llevan adelante el segundo día de paro indefinido exigiendo la renuncia del gerente general y de los cinco consejeros denunciados por supuestas irregularidades y daño económico, anunciando que en caso de ser necesario este miércoles iniciarán una huelga de hambre. Resulta que estos señores han tenido dos años en el caso del presidente y en el caso del gerente para hacer la diferencia y hacer gestión para que la cooperativa salga de la crisis y lo que han hecho es hundirla más con mentiras, con engaños a los socios y a los trabajadores, con engaños y haciendo actos de corrupción que los vamos a demostrar en documentación, vamos a presentar a los medios de comunicación documentación de sobreprecio. Entre tanto, nuestro medio de información buscó la contraparte con el gerente y los consejeros, sin embargo, estos no atendieron la solicitud. Entre tanto, la dirigencia de la Central Obrera Departamental confirmó que mediará en el conflicto buscando una solución. Preocupados porque también somos parte de esta cooperativa y de lo que se maneja, por lo tanto esperaremos a que la autoridad que es el Comité Cívico va a convocar a una reunión. En este momento yo me estoy yendo al Comité Cívico para ver de qué manera convocan a las autoridades, al sindicato y llegar a un acuerdo, firmar un acuerdo, un cuarto intermedio para darle solución al problema de COSET.